En puro carro de lujo, muy tranquilo se pasea Atendiendo sus negocios, lo miran por donde quiera Aunque ahora tiene dinero, no se olvida de su tierra A veces el té no lo apan en Iguala y Cuernavaca Y en los Estados Unidos, en Chicago mueve vacas Pero no son de Zacate Porque allá no tiene vacas De niño no tuvo nada, porque nació en la pobreza Pero ahora que tiene todo, no presume de riqueza Y ha sido y siempre será Del negocio la cabeza Y un saludo pa' mi compa Chucho de la Sancha Y arriba te lo loapan, puro pa' delante primo Para tener lo que tiene, su trabajo le ha costado Va y bien Estados Unidos, aunque es indocumentado Seguido lo ven en Houston, en California y en Chicago Me gustan las emociones, ya se acostumbró al peligro En puras fiestas privadas Le gusta escuchar corridos Con música que le gusta Sin faltar los armadillos El primo manda un saludo A su pueblito querido Prontito va a regresar Ya lo tiene prometido Santiago ya lo espera Porque sabe que es cumplido